Yo le puse grano de oro a mi caballo a la sal era de mi fierro criollo, era hermoso mi animal mas se lo di a Pancho Villa en su santo Allemparra Pancho Villa le dio el grado, le dio el grado de mayor cuando lo salvó en Celaya de las balas de Obregón corrió con su carga en lomo hasta llegar a Torreón El valor de Pancho Villa y las patas del corset eran el ciclo norteño que llamaba Lucifer pero era Francisco Villa en su caballo mas fiel Una vez se lo robaron los huertistas en Parral mas el potro enfurecido no dejó de reparar hasta quitarse al jinete regresando a su corral Las metrallas enemigas y hasta uno que otro cañón los lazaba Pancho Villa en plena revolución grano de oro los jalaba relinchando de valor Cuando mataron a Villa en Hidalgo del Parral en Canutillo el caballo lo esperaba en el corral murió con la silla puesta esperando al general ¡Gracias! ¡Gracias!